Uy V Ya no jalo tu se para ti te jalo pelo Te vi que tu quieres zúmate Ponlele bueno Te vi que tu quieres zúmate Zúmate, 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 zúmate Toma la casa mami, toma la casa mami Que con esa cara tu puedes, que con ese booty tu puedes Toma la casa mami, toma la casa mami Que con esa cara tu puedes, y eso también puedes Ya no jalo tu si para ti te jalo el pelo Ya no jalo tu si para ti te jalo el pelo Tumba los noquealo De donde están las mujeres que no le piden permiso a los hombres Para perder hasta abajo y noche una burla Tumacho, no, tumacho 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 Te enojalo, tú, se vio a ti, te enojalo, pelo Baby, que tu quieres, se mató, ponle la mano Baby, que tu quieres, se mató Tumacho, no, tumacho Toma la casa, mami Toma la casa, mami Que con esa cara tú puedes Que con ese booty tú puedes Toma la casa, mami Toma la casa, mami Que con esa cara tú puedes Y ese asamé, también puedes Ya no jalo tu sip, para ti te jalo el pelo Ya no jalo tu sip, para ti te jalo el pelo Ya no jalo tu sip Ya no jalo tu sip Ya no jalo tu sip DJ Gonzalo Pacheco DJ Gonzalo Pacheco